Muy buenas ciudadanos del mundo. Aquí una nueva edición de World News. Comenzamos con una embajadora de la nueva humanidad, Alicia Sánchez. Se puede ver en primera persona el camino de vida y cambio vital que ella mismo ha vivido y experimentado y que gracias a ello expresa en sus libros para, como dice ella, la vida es lo mejor que me ha pasado y lo que más me gusta de la vida es vivirla. Autora incansable de libros puede definir su cambio vital en una frase. Si alguien me hubiera dicho que dejaría de ser cocinera para escribir libros y dar conferencias sobre desarrollo personal, probablemente me hubiera reído. Sin duda, Alicia es un ejemplo de cambio, de perspectiva y alma que nos sirve de conciencia a todos nosotros. Pasamos a una noticia humanitaria. Sonrisas de Bombay es una ONG fundada en el año 2005 por el periodista y escritor Jaume Sanyorente, que centra su acción en la lucha pacífica contra la pobreza y por los derechos humanos en alguna de las zonas más deprimidas de Asia, como India, Bangladesh y Nepal. Jaume nos muestra en su ONG el cambio, la transformación de pensamiento y evolución que todo alma puede y debe dar, para tener conciencia de lo real y lo sincero. Como él dice, la erradicación de la trata de personas y la acción transformadora a través del acceso a la educación, a la salud y del desarrollo socioeconómico son el marco principal de nuestros proyectos, que permiten a las comunidades que nos lideran conseguir cambios sostenibles. De estas acciones ya se han beneficiado más de 10.000 personas, a las que sumamos otras más de 22.000 durante acciones puntuales de emergencia. Pasamos a una noticia vinculada con el diseño de la vida. Sin duda, algo que todos y todas deberíamos conocer. La arquitectura de la geometría sagrada está diseñada como la naturaleza. Mejora tu salud y resuena con tu espíritu. Desde geofilia se combine la sabiduría de los antiguos templos con los símbolos y formas de la naturaleza, más allá de la forma de la vida para crear el diseño armónico. Bajo su paradigma, geofilia ha transformado más de 38.800 vidas y han llevado a cabo más de 110 proyectos alrededor del mundo. Pasamos a una noticia vinculada con el ser, nunca mejor dicho. Ser libremente es una plataforma para el ser, descifrando el diseño humano de cada individuo. En el equipo de Ser libremente están al servicio de difundir un mensaje hacia el ser y hacia una conciencia de unidad y presencia. Su propósito es compartirlo con todo el universo. Gracias a todos los profesionales que confían en sus servicios, sus producciones están llegando a miles de personas en todo el mundo. Además, en cada proyecto que desarrollan es un aprendizaje para seguir creciendo y una oportunidad para expandir su mensaje hacia el ser y la conciencia pura. Pasamos a una noticia de interconexión. Pi Essence, una maravillosa plataforma donde podréis descubrir un camino inmenso de opciones casi infinitas para sentir desde una plenitud y en contacto con vuestro yo más profundo y sereno. Esencias de plantas, minerales, animales, planetas o encuentros con delfines son solo un pequeño ejemplo de lo que podrás encontrar en el universo Pi Essence. Sin duda no dejéis la oportunidad de navegar por su web y descubrir un mundo que no os dejará indiferente. Pasamos ahora a una noticia de comunidades. Os hablo de la comunidad tamera, situada en Portugal, que tiene como propósito hacer una Terra Nova. Un mundo más allá de la guerra, mediante la construcción de biotipos curativos, centros futuristas que modelan una nueva cultura planetaria. Su misión es empoderar a las personas de todo el mundo para que construyan una cultura regenerativa y no violenta. Investigar los fundamentos éticos, sociales, sexuales, tecnológicos y económicos y crear un modelo replicable en tamera, capacitando y apoyando a los comprometidos con el plan de biotipos de sanación y construyendo una comunidad planetaria que comparte su visión. Para acabar, el noticiario de hoy conectamos con un alma musical, concretamente con Ayet, música, productora, compositora y estudiosa de las tradiciones curativas desde hace mucho tiempo. Ayet, diagnosticada con afecciones hormonales cuando era niña, tuvo una fuerte iniciación a través de la enfermedad que continúa influyendo en su vida y su trabajo. Las tradiciones curativas se volvieron importantes desde una edad temprana y ese interés se ha mantenido a lo largo de su vida. Ayet tiene una licenciatura en psicología y consejería holística y ha trabajado en entornos curativos y terapéuticos. Además de crear una música con intención curativa, Ayet comparte su música y trae sus propias experiencias de vida, que nos invitan a tener más armonía y espacio para conectarnos con nosotros mismos. Además próximamente tendremos por Europa haciendo una gira. Gracias por verme, gracias por escucharme, seguimos conectados, puro love. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.